Nuestra empresa Provincia Pago, básicamente nos dedicamos a un sistema de recabación de impuestos y servicios. La idea es expandir en locales propios, en locales especializados, en locales del grupo Banco Provincia, nuestros servicios para dar mayor facilidad a los contribuyentes y vecinos de la provincia de Buenos Aires. A nadie le gusta pagar los impuestos y servicios, tiene que hacer mucha cola menos, con lo cual esto es lo que hacemos, tiene mayor amplitud horario, seguridad, un lugar agradable, un lugar exclusivo para esto. Esta es nuestra idea y en realidad es una proyección que tenemos. Nacimos en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos una proyección nacional y Provincia Pago esperamos que se expanda en todo el país brindando este servicio. Este es un punto estratégico para San Isidro, ¿no? Sí, sí, sí. Son puntos de concentración donde hay gran densidad poblacional y por eso lo que buscamos es facilitarle la vida a los vecinos de la ciudad. El cobro de impuestos, ¿es la única finalidad de esta oficina, de esta dependencia de Provincia Pago? No, a diferencia de otra red de recabación intrabancaria, nosotros no solo cobramos impuestos y servicios, sino que nuestras bocas también permiten extraerle dinero de la tarjeta del Banco Provincia o de la red LIC, permiten recargar su celular, hacer remesas del exterior, pagar un impuesto con débito. Esto es algo exclusivo, que no hay otra red de recabación de los tenis. Para abrir este tipo de sucursales, ¿se toma en cuenta lo congestionado que puede estar el Banco Local, el Banco Provincia? Sí, obviamente. Nuestra actividad nació como un complemento del Banco Provincia. Somos una empresa del grupo, pero tenemos una actividad complementaria a la del Banco Provincia. Con lo cual, siempre se busca desconfestionar al Banco Provincia. El Banco Provincia tiene que dar también mejor servicio a sus clientes, y muchas veces la cual en el puesto de servicio complica al cliente específico del banco. Con lo cual, por eso es que está tan cerca la sucursal. ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa o un comercio pueda adherirse y pueda tener estos productos? Los requisitos son muy básicos, básicamente, que tenga como tiene que dar hoy todo negocio, una habitación municipal, una manifestación de algún... No es una manifestación de bienes, sino de mostrar solvencia, porque en realidad toda la mañana estamos dando crédito para que cobren puestos. El requisito es muy básico, son planillas, mucho menos que una apertura de una cuenta en un banco. Bueno, véndanos la dirección, horarios de funcionamiento. Bueno, estamos acá, nuestro horario es de 9 a 18, con amplio horario, cuatro cajas exclusivas para esta localidad de San Isidro. Vamos a la vuelta del banco provincia, con lo cual, esto va a estar disponible, bueno, está disponible, empezó a trabajar esta semana, y hoy y después del evento ya queda operativo para pagar sus impuestos de servicio. Gracias.